En Equipos Mafas Sí, ahí está Eso, gracias A todos como eslogan En Equipos Mafas ¿Quiénes somos? Somos trabajadoras, madres, hijas, luchadoras, emprendedoras, amantes del campo y la naturaleza Comprometidas y apasionadas por lo que hacemos Multiplicadores de valores y de todo lo que implica la tarea rural y su importancia A pesar de la falta de herramientas y dificultades educativas y económicas Podemos desenvolvernos, salir adelante y lograr los objetivos que cada una se propone Elegir al campo y vivir tranquilas, apostando a la prosperidad Con igualdad de derechos, creando un espacio donde las mujeres rurales nos podamos expresar Y a la vez achicar las brechas entre el campo y la ciudad, es lo que deseamos En el Instituto Nacional de la Mujer Rural proponemos Visibilizar el rol de la mujer en la producción agropecuaria Conocer y defender nuestros derechos Respetar la naturaleza, valorizando lo silvestre y autóctono Fomentar la educación superior y facilitar cursos y capacitaciones acorde a cada situación Fomentar en la ciudad el conocimiento de la procedencia de los alimentos Concientizar acerca de la agroecología Trabajar para fortalecer la unión y la lucha en conjunto para superar los escollos que se presentan diariamente Valorando las enseñanzas de nuestras madres y abuelas Que se ven reflejadas en nuestro progreso actual Es que proponemos armar una red de mujeres rurales Para la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo Aplausos 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 Aplausos